Hola a todos y a todas, esta semana voy a hablar de las familias y su papel en la prevención e intervención del acoso escolar. Recordemos que en el ámbito familiar se favorece un adecuado desarrollo emocional y social de los hijos. Revisando los modos de relación familiar y el estilo educativo que se ejerce en casa, las relaciones entre los miembros de la familia deben estar caracterizadas por el respeto mutuo y la colaboración. Vamos a evitar la sobreprotección, los niños y adolescentes deben poder enfrentarse a dilemas y experiencias de conflicto con sus iguales para desarrollar estrategias de resolución de problemas interpersonales de acuerdo a sus capacidades. Enseñar a los hijos a asumir sus actos, poniendo consecuencias de forma clara ante comportamientos agresivos, verbales o físicos con los demás y estableciendo una norma de convivencia en casa y unos límites claros de comportamiento. Las familias deben dar el ejemplo y aprender también a gestionar la ira y la agresividad, favoreciendo la integración con iguales, como proporcionando situaciones donde puedan habituarse a los contactos sociales, actividades extraescolares, ir con el a parques o a grupos deportivos. Debemos potenciar su autoestima desde pequeños, valorando sus características personales, reforzándoles por cada pequeño logro que consigan y nunca compararles con los demás, favoreciendo unas adecuadas habilidades de comunicación en la familia que puedan generalizar en su relación con los demás, poniendo en práctica la escucha directiva, enseñando a los hijos a ser más asertivos para que puedan afrentar conductas incómodas de los demás y la presión grupal. Los niños y adolescentes deben aprender que las relaciones con los demás deben ser igualitarias y que tienen derecho a ser respetados por los demás. Podemos entrenar la asertividad con ellos en situaciones cotidianas. Enseñar a los hijos estrategias de resolución de problemas. Es preciso enseñar a los niños y adolescentes a resolver conflictos de forma constructiva, es decir, pensando en las distintas soluciones, dialogando, negociando cuál es la mejor para todos. Educar en valores. La moral y los valores no son innatos, sino es que es algo que los niños y adolescentes deben aprender. Por eso las familias tienen que mostrar los valores a través de lo que hacen y lo que dicen, manteniendo un contacto regular con la escuela de los hijos, estimulando la comunicación abierta, respetuosa, continua con los educadores de nuestros hijos e interesándonos por conocer también el grupo de amigos de nuestros hijos.